y a todas estas imágenes. Ahí está la acción que realiza este pescador. Miren cómo está ahí la avioneta, ¿no? Volteada, ya prácticamente en el fondo del mar. Y sin duda una importantísima acción que ha realizado este pescador o este buzo puntualmente que ha sido un héroe realmente porque ha logrado auxiliar, salvar al piloto que había caído con esta aeronave, como hemos mencionado, en esta conocida playa ahí en San Bartol. Lo pudo rescatar y lo sorprendente es que el piloto no tenía heridas de gravedad. Luego ya de esta primera acción de este trabajador del mar, luego ya puede ser o se puede terminar, digamos, toda esta acción de rescate por parte de los salvavidas y luego ya por personal médico ya en tierra firme. Tremendo, ¿ah? Bien, y vamos precisamente con las declaraciones que luego dio el pescador que puntualmente le salvó la vida, pues, a este piloto. A ver, vamos a escuchar. Entonces hay un sonido que suena fuerte. Yo la avioneta venía, pero sonó una explosión fuerte, fuerte. Y te vea, miro arriba y te quinto porque tantas bullas en que está trabajando. En eso miro bien y se me venía la avioneta casi a mi lado que yo estaba trabajando. Ya dice que cae, venía caiendo y que dice yo, antes que caiga he botado todas las redes que tenía en mi embarcación, le he botado porque dice que se cae al agua, se puede ahogar. Que dice, boté todo para auxiliarlo. Me he botado todo mi red y ya agarro los remos y comienzo a remar. Él ha hecho una maniobra que ha venido así y se ha hecho tipo de caracol. Porque si se va de picada de frente, podría explosionar o golpearse, ¿no? Agarro y eso, miro al otro lado y veo que está saliendo. Él mismo salió. Me doy la vuelta y le digo, ¿estás bien? Sí, estás bien. Estoy bien, estoy bien. Y hay alguien más. No, no hay nadie, estoy solo allá. Me apego. Le digo, sube. No, me dice, jálame. Que le jale a la avioneta. Le dije, amárralo. Amárralo, no me alejes. Porque yo sé que ahí encima amarró y se va para abajo. Le pongo una boya o algo para que se vea dónde queda jondeada. Y se apagó el motor, se falla el motor. Y lo que ha sonado es el paracaídas del motor, me dice. Pero no abierto. Mi mamá me dice, por favor, ¿tienes teléfono? Sí, me dice, llama ese número, lo llamo. Pero ella agarró, comenzó a escribir ahí. Lo llamó a su mamá, menos mal que lo respondió. Y conversó con su mamá. Yo le escuché que estaba llorando. Pero él estaba bien. Él dijo, yo estoy bien, mamá. Mi única reacción era el momento que vi que caía en la avioneta. Portar todos mis redes como vaya. Pero enredarse, ¿qué es? Lo boté nomás para poder rescatar al piloto. Él me ha visto en el aire. Me ha visto que yo estaba en esa zona. Y él ha visto que, caiendo cerca, alguien le iba a auxiliar. Impresionante, ¿no? Las declaraciones, entonces, de este pescador que se percató precisamente ya que se venía a pique, como se dice, esta aeronave, esta avioneta. Y tuvo esa reacción importante, oportuna y eficaz, ¿no? Que finalmente pudo evitar alguna complicación aún mayor. Y lo que contaba también del propio piloto, ¿no? La forma como realmente ha vuelto a nacer. Impresionante esta historia realmente en San Bartolo. Bien, vamos a dejar ahí el tema.